Estamos con Martín, muy buen día, Vicepresidente de Cáritas. Este fin de semana se va a desarrollar una nueva actividad. Hola, buenos días. Sí, este fin de semana tenemos el domingo en la Plaza San Martín la actividad de la Maratón del Día de la Mujer. Esta es la tercera edición que realizamos. Por un lado, poniendo en valor la importancia de la mujer y el rol de la sociedad, y por otro lado, también, haciendo visible que la violencia existe en nuestra sociedad y que nosotros desde Cáritas estamos trabajando para erradicarla. Bueno, en este caso se va a desarrollar este domingo, dijiste el lugar, pero ¿desde qué horario? Ocho y media de la mañana es la largada de la carrera. Esta carrera tiene la doble modalidad de que es, por un lado, competitiva y por otro lado, participativa. Y no es solamente para mujeres, es para toda la comunidad. Tenemos hermosas fotos de las maratones del año pasado y la anterior, donde tenemos familias completas que van a caminar, van a acompañar el proyecto, el desafío. Nosotros acá en Cáritas tenemos un equipo que trabaja en violencia. Atendemos casos de violencia, no solamente a las víctimas, sino a los victimarios. Creemos que es fundamental para erradicar la violencia, trabajar con las personas que son violentas y ayudarlos a que tengan herramientas para no volver a hacerlo, porque por ahí esa chica, esa mujer, zafa una historia de violencia, pero aparece otra con ese mismo personaje. Entonces tenemos que trabajar con todos los actores integrantes en los factores de violencia. Los interesados en participar, ¿pueden sumarse directamente o hay una previa inscripción? Mirá, para participar de la maratón, hay una previa inscripción. Se pueden inscribir acá, en la sede de Cáritas, que es K6187. Por la mañana y por la tarde estamos a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía, y de las 5 hasta las 20. También, mañana también, y el sábado a la mañana aquí y en los salones de Catedral por la tarde. El domingo no se hacen inscripciones porque largamos temprano, así que simplemente se hace el evento. Así que bueno, tienen el día de mañana, la tarde de hoy y el sábado completo para poder anotarse. Además del eje temático en sí muy relevante, también van a estar realizando un sorteo. Sí, hay varios sorteos. Tenemos una moto, por un lado la moto Corben, por otro lado una estadía en Córdoba. Y también tenemos Casino Melincué, nos ha otorgado cenas para dos personas, varias, y también para alojamiento. Así que también tenemos varios regalitos para sortear con todos los que participan. Además de los premios para los ganadores. Y bueno, queremos que sea una fiesta porque, bueno, la sociedad benadense apoya mucho este tipo de emprendimientos y entonces estamos contentos, no solamente por el trabajo que hacemos, que nos parece que es muy necesario y saludable, sino porque la comunidad de Venado ve bueno este emprendimiento. ¿La camiseta dónde la pueden conseguir o cómo la consiguen? Mirá, la camiseta que es esta que tengo puesta, viene con el kit cuando vos te inscribís. Viene la camiseta, viene una bebida isotónica, es un Powerade o un Gatorade. Viene también una barrita de cereal, viene información nutricional, tenemos también un montón de regalitos para darle a la gente, una gorrita. Bueno, lo que habitualmente nosotros le llamamos el kit del corredor, que lo adquirís participando en la inscripción, además de participar de los sorteos que participa todo el mundo, no solamente los que corren, digamos, competitivamente. ¿Hasta qué horario estiman que se va a extender? Mirá, la carrera no va a ser mucho tiempo, a lo sumo una hora y media, como mucho. Los que corren fuerte, corren fuerte y lo hacen en menos de 40 minutos, muchísimo menos. Algunos lo van a hacer en 25 minutos seguramente. Así que, pero la idea es que tengamos también una clase previa de precalentamiento, nos acompaña Caro Díaz, Juli Wilmer, entonces, tiene que ser una fiesta. Y bueno, eso queremos celebrar, queremos celebrar el triunfo de la no violencia y que estamos a favor todos de combatirla. No, a vos.